Buenas chicos, tenéis en la descripción la mejor página de monedas y la más barata totalmente en español y 100% confiable Código Kiki, descuentazos a los chicos, tutorial link y código en la descripción Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Kiki chicos Hoy lunes estoy con Cacho, vamos a simular el partido que se mueve esta misma noche entre Uruguay y Chile O Chile y Uruguay, que me decido lo mismo Y vamos a simular el partido, vamos a tener dos partidos diferentes Uno en mi canal, otro en el canal de Cacho Vamos a ver que partido se asemeja más a lo que pase esta misma noche Y en los comentarios no os olvidéis de dejarnos chicos los resultados que creéis que puede quedar el partido Los chicos Cacho en llamada Muy buenas chicos Y vamos a ver lo que pasa, vamos a jugar como digo un partido ahora Un partido en su canal, diferente así que tenéis que ir a su canal también a ver el partido Dejar también like en ambos vídeos y tal Y deciros chicos que este es el equipo que yo entiendo, voy a haber metido a Cavani DMCO Porque de delante no es dentro casi, me lo meto porque está ahí el grupo de Bravo Subares Y este es el equipo yo que me he hecho de Uruguay chicos, apagamos autos para todos los uruguayos y a ver que dicen de este equipo Dejadme en los comentarios los que seáis uruguayos, como se dice Y que os parece chicos, que bueno yo es lo más top que he podido coger Y nada, vamos a invitar a Cacho Venga va, ya Bueno chicos aquí vamos a ver el equipo de Cacho El equipo chino bueno, sexy Bueno Cacho tío Es que la selección uruguaya yo creo que es más completa Bueno pues no sabía yo que decirte con ese medel ahí de... Lo que pasa es que la uruguaya tiene una defensa bastante buena No, sí, sí, está bien, madre mía, madre mía, madre mía Bueno chicos, a ver si sumule, si conseguimos quedar como vayan a quedar esta noche en realidad del partido y... Venga suerte eh Kiki Igualmente, yo con Cacho solemos hacer siempre partidazos Empate, siempre que hay siempre Bueno chicos, cómplers, ya no están tan chetados como el FIFA 15 Cuidado Uff, Vidal, creo que ha sido, sí Está acosando Cacho, hijo, eh Uff, 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 uff Ojo, su vale, le dejamos un tiro Dale, bravo es un portero por lo menos Le bravo es un porterazo que por La vida La vida, no, tío Uff, Alessis No hay barbas Uff, Alessis Es una jugada muy típica de este FIFA, eh Me tienes que para el medio que sí Es que Alessis es muy bueno, tío Yo lo hago mucho, tío Bueno, por lo menos no va a la que llama, eh No, no, va perfecto La comisión No, hay que ir a la corta, tío Antes lo digo Sí Vamos, Vargas Ojo, Arturo Vidal Si es que no puedo frenar esa puta jugada nunca, tío Arturito Vidal, como llego desde atrás El pase de Vargas es perfecto Igualito de Vidal No puedo frenar nunca esa jugada, tío Nunca, tío Así me marcan casi todos los goles, macho Empieza la guiada Si antes lo digo, antes la guiada Bueno, descanso, cacho, ¿qué? No, de momento pocas ocasiones Bueno, parece que Yo sinceramente no he visto tantas ocasiones para nueve tiros cinco a puerta, John Y... Para todo, tío No sé Me parece extraño Pero bueno De momento estoy controlando bien con Chile Hay que tener cuidado con Uruguay Que tienen unos delanteros Jodidos, la verdad Con la polobra mojada y todo, hay que decirlo Si, de momento está parando el Uruguay Y el... Y el medel lo está parando bien Mira, Cavani Perfecto Ya, se sigue abriendo Mira, mira Cavani Mira Cavani Mira Cavani Ay, pucha, tío Qué tierno, qué tierno Sí, tío Un técnico, tío Eh, falta Nada Falta de motivación, ¿no? Hostia, que buena noche, tío Pero el Vargas este Es que no Pero la que le ha pasado era un chetazo, tío ¡Uh, Pablo Hernández! Qué musulera, hijo mío Hostia, que la perdía Ahí va Ahí va, madre mía Madre mía, ahí va Suárez Siento esas kills A los Sánchez, que ha recortado No, tío Ay, a mí en la de centro Tío, hay medel Madre mía, qué toro, tío Y... Vamos, Suárez Corre, Suárez Corre, hijo mío Corre, hijo mío ¡Uy! Joder, Jara, lo corta todo Y no va a acabar Hostia Hostia, no Hostia, no Oh, Vidal Vidal ¡Uy, Vidal! Has tenido la sentencia ahí Ya Claro ¡Ahí! Nada ¡Nada! Bueno Va a ser la última Te va a quedar colgar un balón No, 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 no Va en contra de... De mis principios Has corregado la bola Ahí va a Meneira A Meneira Oh Oh, madre mía Madre mía Oh, tira, Cavani ¡Vacala, bebé! Oh, Suárez Tira Oh, no Oh, no Ahí está Madre mía Qué suerte, tío Ya lo dije Que los partidos Versus Cacho Acaban en parte Madre mía Qué suerte Te dije que iba afuera, tío Madre mía No falla Una vez más Los partidos Versus Cacho Queda en empate Y espérate Ahí está Final, final del partido, eh Bueno, es un resultado Que se puede dar, eh, Cacho Sí, sí Se puede dar Bueno Bueno Está bien Está mal Bueno, chicos Ya habéis visto 1-1 El partido piquísimo Al final Ya sabéis Tienes que ir al canal de Cacho Para ver el partido Que es diferente De tu canal Es una mini revancha Que vamos a hacer allí Recordad que la simulación Del partido Que se juega Esta misma noche Unos guayos Frente a Chileno Así que chicos En los comentarios Dejar vuestro resultado Y si sois uruguayos Y chileno Pues, pues Con más ahí Pues nada A ver si Cacho Se quiere despedir Pues nada chicos Que ahí deis apoyo a Kiki Que le deis like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Viva el fútbol Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatrizó mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás como el primer plato Te servimos vídeos gratis Super barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite